Sabroso Cuando también con locura y pasión Eras mi paz, eras mi razón Por nada del mundo te hice una traición Ahora recuerdo que cuando tomaste La decisión de abandonarme Te dije quédate y no te quedaste Ni siquiera lástima por mí sentiste A paro limpio Te dije Tú maltrataste mi corazón Te amé con locura y pasión Eras mi paz, eras mi razón Por nada del mundo te hice una traición Ahora resulta que hoy estás enamorada Como ayer cuando me diste tu la espalda Que coincidencia de la vida te han pagado Como me hiciste con una moneda falsa Ahora resulta que hoy estás enamorada Como ayer cuando me diste tu la espalda Que coincidencia de la vida te han pagado Como me hiciste con una moneda falsa Al que hierro mata y hierro muere Al que hierro mata y hierro muere Al que hierro mata y hierro muere Tú te reíste, sí, sí, de mí Te burlaste, sí, sí, de mí Te reíste, sí, sí, de mí Te burlaste, sí, sí, al que hierro mata Y hierro muere Al que hierro mata y hierro muere Al que hierro mata y hierro muere Puedo agarrar con lo que tú me hiciste Tú te reíste, sí, sí, de mí, te burlaste, sí, sí Al que hierro mata y hierro muere Puedo agarrar con lo que tú me hiciste Al que hierro mata y hierro muere Puedo agarrar con lo que tú me hiciste A palo Te dije Puedo agarrar con lo que tú me hiciste Puedo agarrar con lo que tú me hiciste Tú te reíste, sí, sí, de mí, te burlaste, sí, sí, de mí Tú te reíste, sí, sí, de mí, te burlaste, sí, sí, de mí Al que hierro mata, hierro muere Al que hierro mata, hierro muere Al que hierro mata, hierro muere Al que hierro muere, al que hierro muere Al que hierro muere, al que hierro muere Depensaste de salirte con la tuya Ahora ves que te redaste en la cabulla Depensaste de salirte con la tuya Ahora ves que te redaste en la cabulla Depensaste de salirte con la tuya Ahora ves que te redaste en la cabulla Depensaste de salirte con la tuya Para ver que te enredaste en la cabulla Ya te lo dije Portal para los tiburones, mami ¡Sabroso! Al que hierro mata, hierro muere Al que hierro mata, hierro muere Al que hierro mata, hierro muere De pensarte que saliste con la tuya Por la vez que te enredaste en la cabulla De pensarte que saliste con la tuya Por la vez que te enredaste en la cabulla ¡Ay, ay! ¡Mortal para los tiburones! ¡A palo! ¡Vale con ella!